Este es su programa, Los Incorregibles, un show cómico mágico electoral. Y para iniciar este programa, queda con ustedes su anfitriona, Betty Cerezo. ¡Comenzamos! Bienvenidos hermanos incorregibles a otra semana más. A este su programa que si fuera refresco de cola sería bicola, sabroso y muy barato, Los Incorregibles. Hoy es miércoles 9 de febrero de 2022, no nos extrañaron el lunes, nosotros sí, muchísimo, qué bueno que por fin nos vamos a ver hoy. Y bueno, desde Los Incorregibles queremos mandarle un gran abrazo y toda nuestra buena vibra a nuestro patinador artístico en hielo, Donovan Carrillo, que hoy disputa la final en patinaje artístico en la rama masculina, hoy a las 7 y media de la noche hermanos. No se lo pierdan, mucho éxito, Donovan. Y bueno, yo soy Betty y les traigo la agenda del día de hoy. Hermanos, pues bueno, yo creo que el Charlie Lawrence de Mola nunca se imaginó que cuando sacó su notita en latinos y mexicanos contra la corrupción del Houston Gates, iba a armar este follón. Ya saben que el contrato, que si la casa, que si no sé qué, que si la Caroline Adams es cabildera, etcétera, etcétera. Pues bueno, mis hermanos, les comento que nos dan otro sablazo. Así es. Lamentablemente, el convenio, el primer convenio, tuvo dos adiciones más y aquí les vamos a platicar lo que representan esas dos ampliaciones al contrato original, de cuánto fue lo que implica y sobre todo, quién lo firmó. Ahora sí, nos están dando con todo. Bueno, hermanos, la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, aquella que nos ha deleitado con sus grandes éxitos de la violencia es por la calor. Y no hablen mal de la violencia que sucede aquí en el puerto, porque se nos va el turismo. Nos trae su nuevo éxito, ¿verdad?, que se llama Nos están invadiendo los Transformers. Así es, hermanos, aquel, si ustedes vieron las noticias, aquel tráiler que se impacta ahí en la carretera, vamos a ver estas bonitas declaraciones de Avelina. Y pues, ¿por qué las dijo, verdad?, empática por un lado, pero por otro lado, pues nos dan la torre a todos los demás. Y, hermanos, la semana pasada fue una semana pesadísima para el señor Cabecita, para el pejecidente. Realmente pésima, ya saben, por todo lo del Charlie Loret, que le sacó los trapitos al sol al hijo. Y la verdad es que no pinta nada bien lo que viene, ¿verdad? Esta semana también se le están tupiendo con absolutamente todo. Entonces, el presidente mandó un mensaje a la chariza, digo, a la ciudadanía, pues, pues, para platicarnos que yo no sé. Aquí les vamos a pasar el videíto para que lo vean, pero se ve en muy mal estado, se ve desgastado, cansado. Pero, ojalá flaco, gordo, ojeroso y sin ilusiones. Hermanos, el sábado pasado hubo una convención de llenas, digo, de morena. Y, bueno, en esta ocasión le tocó al gringo ex favorito, al ex gringo favorito del presidente John Ackerman, convocar a esta convención nacional morenista en el movimiento a la revolución. Pues, ya saben, para volver a sacar los fundamentos del partido y llenarnos todos de él, ¿verdad? Este evento fue abierto para el público en general. Pero yo creo que no debe de estar nada contento con esto, es la mirada más sobresaliente de México, o sea, Mario Delgado. Que van a ver lo que le hicieron en dicha convención. La verdad es que se armó la pachanga, se armó la fiesta, se armó el bailongo. Y van a ver lo que le hicieron al Mario Delgado. Bueno, a una foto de él. Yo creo que hasta agua de riñón le iban a aventar. Aquí también tenemos el video de tan elegantísimo evento. Hermanos, el hombre más bronceado de México, el diamante tatemado, digo, el diamante negro. Así es, el Bobby Palazuelos, ¿verdad? Pues, ya ven que, pues, él, su tirada, su tirada, es el Gober, pues, de Quintana Roo. Pero, pues, todo el mundo le está tupiendo y que se enfurece, se emputece. Y, bueno, a diestra y siniestra lanzando, ya saben, que se amenazan y todo eso. Y, pues, la verdad es que todas las declaraciones que él ha dado en programas de espectáculos es que no le ayuda nada a su posición actual, ¿verdad? Pues, después se disculpó, pero, diamantito, el daño ya está hecho. Pues, para ser político necesitas tener la piel, pues, bastante gruesa. Pero, pues, con tanta bronceada, yo creo que ya, mira, te quedó así, flaquita, flaquita, flaquita. No te sulfures, mi Robert. Y, bueno, hoy, como todos los miércoles, nos va a acompañar nuestro amadísimo doctor Eduardo Calixto con el tema, relación entre las enfermedades y el cerebro. No se vayan, quédense a aprender con nosotros. Y yo, por lo pronto, los dejo con Roberto Cerezo. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están, amigas, amigos incorregibles? Hoy, miércoles 9 de febrero del 2022, ya empezando, estamos en la semana 6 del año. Y, como decía Betty, el que no la ve llegar, aparte de mí, es el presidente, el líder máximo de este país. Porque yo creo que, como bien dices, Betty, nunca se imaginó que la razón para su caída en las preferencias de la clase media hubiera sido uno de sus hijos. Y es uno de los que sabemos, por este escandalosísimo asunto de Baker Hughes, como ya me corregiste, porque yo decía Baker Hughes, pero dice, no, es Baker Hughes, güey. No seas naco. Ok, bueno. Así es. Que cada vez que le rascas, sale más y más y más y más miércoles de ceniza. Así es. En esta cloaca, ¿sí? Que varios periodistas, pues, con cierto renombre, ¿no? Toda la prensa, este, solo, hay pocos como los incorregibles, en los que comentamos las noticias que creemos de una manera objetiva, ¿no? Pero hay muchos periodistas con un gran renombre, como Carmen Aristegui, como Carlos Loret. El mismo Broso. Víctor Trujillo en su papel de Broso. De repente, ahora se suman a esto Penilei Ramírez, una periodista de origen cubano que escribe para el Reforma y me parece que para el Universal también, pero son profesionales, o sea, ellos nunca van a dar una noticia sin tener los pelos de la burra en la mano. Y Penilei Ramírez acaba de sacar hace un par de días un reportaje, una, bueno, sí, un reportaje, una nota, en la cual da cuenta de cómo Baker Hughes tuvo extensiones presupuestales de Pemex, se modificaron contratos que tenían y una cosa que iba a salir en 100 pesos, por decir una cifra, va a salir en 267 pesos al final. O sea, incrementaron la lana que le iban a dar a esta compañía 167% más. Y lo curioso de todo esto es que hay documentos, hay papeles, hay pruebas, que una semana después de que se le ofreciera a esta empresa la modificación de contrato para ganar más lana, bueno, una semana después, el tribago, José Ratón López Beltrán, ya estaba disfrutando de esa casa en Houston, con piscina de más de 20 metros, sala de cine, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que ustedes ya conocen, ¿no? Y fíjate que el problema también radica en que obviamente está considerada, están considerados hacer ampliaciones dentro de los contratos originales, pero que no excedan el 20% del acuerdo original, porque si no te pones a pensar, entonces, ¿para qué estoy contratando en primera instancia a la primera empresa, no? Si voy a necesitar tantos servicios que él no me los está cubriendo, lo estoy recontratando, estoy ampliando un contrato por 167%, no hace ningún sentido, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué no consideraste a alguno de los competidores mejor? No, pero además de eso, además de eso, hermana, déjame decirte que este tipo de ampliaciones presupuestales tan grandes los tiene que avalar el Consejo de Administración de Pemex. Así es. Y no lo pasó por ahí. Pero no pasó por ahí. No pasó por ahí. No pasó por ahí. Aunque dicen que no todas las ampliaciones tienen que pasar por el Consejo. Bueno, me imagino que una ampliación de tales características tendrá que pasar. Quien lo firmó fue una persona en calidad de suplente. y este hombre que lo firmó en donde creen que está manejando la Deer Park, ¿verdad? La refinería que era propiedad de Shell, donde esta muchacha, la hija de José Ratón, López Beltrán, también trabajó. Así es. No me digas. Fíjate. Así es. Qué coincidencias tiene la vida, ¿no? Qué coincidencias. Oye, pero además, es que tienes razón. Si te vas a pasar por los wifis, si te vas a pasar por el arco del triunfo, si te vas a pasar por los huevos, la normatividad de adquisiciones, ¿sí? Hazlo bien, hombre. Exactamente. Hazlo bien. Exactamente. Entonces, bueno, ahí está un escándalo más para la lista que tiene el presidente gran timonel de este país, Andrés Manuel López Obrador. Una raya más al peje, ¿no? Una raya más al peje, el lagarto. Y está verdaderamente enojado. No, no ha habido, es toda la semana pasada y lo que va de esta, no ha habido un día que no le dedique por lo menos una mentada de madre mental y un calificativo como corrupto en la mañanera a Carlos Loret de Mola, a Carmen Aristegui y ahora a ver si a Penileit Ramírez también, ¿no? Y estaremos, estaremos, este, viendo si en Los Incorregibles también nos manda un saludito, ¿no? Oye, dice Paula Ortiz, hola, buenas tardes, presente desde Guajalara, digo, Guadalajara. En mi opinión, el cabeza de pañal le dice a todos que le hagan daño a Carlos Loret y a todos los periodistas que hablan mal de él. Así es, mi querida Paula, este, es un, es una práctica antidemocrática porque una de las condiciones para que exista democracia es tener una prensa libre y aquí en México no lo hay. Ahora, como ya hemos dicho, llevan récord en este año de matar periodistas. Llevan récord, bueno, y gente, gente como usted y como yo. Así es. Llevan récord, acaban de, acaban de encontrar asesinado a un alcalde este, de, de, de Michoacán, me parece. Acaban de, acaban de encontrar en Sonora una fosa que tiene por lo menos cincuenta cuerpos. Cincuenta. Y no pasa nada en este país. Y el presidente, don Andrés Manuel Maromas López Obrador, ahorita ya empezó, fíjense ustedes, fíjense ustedes, no me dejen, no me dejarán mentir. Cuando empieza a subir el agua, a los aparejos al presidente, se avienta una maroma y ahora saca una declaración confrontándose con España. Uy, que la otra vez. Sí, 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 no sé si la hayan visto, pero ya está diciendo que no, que los españoles, que la conquista, ayer, porque es la, es esta la madriza que le están poniendo, que está buscando cualquier cosa para desviar la atención del tema, del tema, el tema principal es tráfico de influencias de su hijo y de su nuera. Ese es el tema principal, pero bueno. ¿Qué tiene que ver la magnesia con la gimnasia, no? Claro, claro, y este, subió un video que tenemos por ahí, nada más si quieres poner un cachito, Betty, después, cuando esta madriza estaba todo lo que daba, el presidente se fue a serenar un poquito como él mismo dice, este, se fue a caminar por ahí, por los terrenos del colegio militar acá en Tlalpan y lanzó un videito en el que palabras más, palabras menos, decían que lo pueden tirar, pero que él siempre se va a levantar. Exactamente, yo ni le entendí, ahí les va, ¿eh? No se puede vencer a quien no sabe rendirse. Ay, güey. como era el lema de la asociación de jubilados y pensionados que encabezaba Eduardo Escárcega, Dalito, que en paz descanse, decían, dejar de luchar es como empezar a morir. Ándale. No es tan dramático, pero, sí, hay que luchar para vivir y para vivir con dignidad. y se puede. Como tu hijo. Porque ha avanzado mucho la ciencia, los médicos recomiendan a quienes tenemos problemas del corazón hacer cardio, es decir, caminar, pero no solo en lo plano, sino subir y bajar montañas. Es lo que estoy haciendo. Montañas. Ay, güey. No, hombre, eres mi ídolo, Andrés. Tlalpan, la ciudad de México. Pobre, ve, no puede. No, no puede. Ahorita. Me voy a levantar. Ahí está. Ahí está. Ahí ya lo dijo. Me puedo caer, pero me voy a levantar. Seguir caminando. Pero ya vi usted. Para cumplir con la misión que uno tiene. La misión sagrada, divina, que Dios me ha comentado. Me siento muy orgulloso. No, No, pues sí. Y de estar viviendo un tiempo interesante, un momento estelar. Eso chingado. El poder transformar a México. ¿Cuál es el arco? La corrupción. Y ayudar a los más necesitados, a los desposeídos, a los olvidados, a los pobres y marginados. Como tu nuera y tu hijo. Exactamente. No, gracias. No quiero el abrazo. Ahórreselo, ¿no? Ahórreselo. Ahí es el presidente que se pandea, pero no se rompe, dice él. Yo te decía hace rato, Betty, para mí es muy probable que el presidente no termine su sexenio, porque todavía faltan tres años de madriza. De madriza, continua. Ya nos decía el doctor Eduardo Calixto en un programa pasado que comparáramos los presidentes, cómo entran al gobierno y cómo salen, ¿no? Pero Andrés Manuel, además de que es uno de los presidentes más viejitos que hemos tenido últimamente, ya la salud se le ve muy deteriorada. Ustedes, no me vayan a decir, Roberto, le tienes mala fe al presidente. Ya lo oyeron ustedes, cómo apenas puede caminar. Apenas puede caminar. Aparte está gordísimo, o sea, era para que se cuidara más y no más, ¿no? Betty, se chinga como 20 tlayudas al día y tamales de chipilín y no, pambazos, no, pura vitamina T. Entonces, pues así, así no se puede. Y hablando de este valle de lágrimas que es la política nacional, tenemos una joya que Betty nos consiguió de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, ¿se llama la señora? Así es. Como dice Betty, es la autora de La violencia es por la calor y por los carbohidratos y la de No digan cosas malas de Acapulco hacia los periodistas, de la autora de todo eso, de la creadora de esas dos frases icónicas, ¿sí? Ahora viene el camión, el camión increíble, ¿no? Ajá, y vienen los transformers, nos atacan. Y es que en una de las casetas de la carretera México-Acapulco, los normalistas de Ayotzinapa empezaron a tomar la caseta, la Guardia Nacional intervino y estos, estos ínclitos muchachos que ya ve que son los apóstoles de la academia y de la educación pública, laica y gratuita, lo que hicieron fue, como usted podrá ver en este video, agarrar un trailer, quitarle los frenos, ponerlo en marcha, bajarse y aventarles el camión a la policía y la Guardia Nacional. Mire usted, ahí está, no le estoy mintiendo, ahí va en contra de la policía porque les aventaron un camión de Soriana, pero va solo, no lleva pasajero, no lleva conductor y ahí lo avienta, cruza la caseta y termina chocando ahí un poco más adelante de la caseta, ¿no? Así es. Bueno, así estuvo esto, caray. Estos muchachos y muchos movimientos de este tipo son brazos extensores operativos de ciertos partidos y grupos políticos, incluso hasta de organizaciones criminales, ¿no? pero ¿sabe cuántos detenidos hay por esto, Betty? ¡Cero! No hay ni guas, ni uno, ni uno, ni uno, entonces imagínese usted. Pero espérate, ya nos dijo Avelina por qué no hay ninguno, ¿no? Porque como el camión venía sin chofer, pues, ¿a quién se le va a cargar el muertito, no? Si hubiera habido, entonces se lo hubiera cargado de intento de homicidio y de robo de vehículo, pero como no, pues, ¿a quién, mi hermano? ¿A quién? Si no iba nadie, entonces cuando tú disparas una bala, dices, no, lo que pasa es que nadie iba conduciendo la bala, nadie la introdujo en el cuerpo del que mató. O era una bala perdida, ¿no? Discúlpenme, pero yo se la quise aventar a él y pues le pegó al de allá. Entonces, sí, no manchen, o sea, de veras, muchas felicidades, este, partido morena en Guerrero, en especial en Acapulco, tienen el gobierno que se merecen, felicidades, ¿no? Exactamente. ahorita que estábamos platicando de esto, de Avelina, me aparece aquí en el timeline un saludo de Avelino Moreira Valles y en eso me escondé, dije, ay, ay, güey, la presidenta municipal ya nos está contestando, pero no, es el buen, no, 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 es el buen, es el buen amigo Avelino Moreira Valles que nos saluda en el timeline, ¿no? Dice Faisuli, el tema político en el cerebro es súper cool, estoy de acuerdo contigo mi querida Faisuli y a ver si platicamos un poquito también con el doctor Eduardo Calix, todo eso, porque acuérdense que hoy vamos a tratar las enfermedades y su relación con el cerebro, que es primero, el huevo o la gallina, ¿no? por decirlo así es, así, oye, y cuéntame, cuéntame, estos bonitos eventos de Morena llenos de camaradería, de hermandad, de simpatía, de fraternidad, de solidaridad. Sí, caray, pues aquí el John Hackerman que ya sabes que pues también luego de repente andan a las puteadas con todo mundo, pues convocó a la primera convención nacional morenista y el monumento de la revolución este sábado, invitó a todo mundo, no nada más a los, a los funcionarios de Morena, los que trabajan ahí, sino a todo el público en general a que asistan, ¿no? Para rescatar la mística del partido, ¿verdad? Y para construir propuestas muy concretas a favor de los principios fundamentalistas del partido. Y pues bueno, pues sí hubo bastante convocatoria, sí, 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 sí medio llenaron, les voy a pasar el videíto porque se armó el bailongo, ¿eh? Muestra, 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 es este evento de Morena en donde se respira cordialidad y amistad. Pero usted, ahí la carpa que costará unos... Pero mira, ahí está lojitos pajaritos. ¡Ay, güey! está una lona de Mario Delgado tirada ahí que dice traidor y la están pisando. Sí es. ¡Órale! La están pisando, ¿verdad? Entonces, ahí está, primera conversión, se armó, bastante llenita, por cierto. Sí, sí hubo quórum, ¿eh? Sí, sí había, sí había banda ahí, pero mira, mire usted ahí como en la lona, ahora sí que está en la lona Mario Delgado y lo están pisando, esto se suma a lo que pasó en Durango, ¿te acuerdas? Que le aventaron huevos y piedras y que lo corrieron prácticamente en un momento. Tuvos que salir corriendo en su camioneta del evento y bueno, esto da muestra de que en todos los partidos se cuecen abas y que Morena está un poco alejado de la militancia. Ahora, hay que decirlo con todas sus letras, John Ackerman es enemigo de Mario Moreno, de Mario Moreno Cantinflas, digo, de Mario Delgado desde el momento en el que su queridísimo cuñado, Amilcar, hermano de Irma Eréndira Sandoval, Amilcar Sandoval no quedó como candidato de Morena al estado de Guerrero. Ahí se enojó mucho Irma Eréndira por eso le renunció al presidente y se enojó mucho John Ackerman por eso también renunció y entonces se están moviendo los hilos desde aquí, desde la parte del partido y son enemigos de Mario Delgado porque Mario Delgado fue uno de los que defendió a capa y espada la candidatura del presunto violador Félix Salgado Macedonio Macedonio y por eso están encabronados y él convoca a esa reunión para ponerle el partido en contra al ala gobiernista que encabeza Mario Delgado, Marcelo Ebrard, Jekyll Pollemsky y todos estos ínclitos personajes. Así es, hay mucho el doctor del doctor espérate, este, deja termino mi idea, el presidente tiene muchos pedos esta semana, ¿eh? No, muchísimos y se le acumulan y sabes que vamos a platicar esto a ver si nos da chance el viernes de cómo el presidente es movido por el odio, ¿sí? Yo tengo una teoría que me gustaría compartir con todos los incorregibles acerca de esto, pero a ver si el viernes lo platicamos, del que tenemos que platicar ahorita mi querida Betty, amigas y amigos incorregibles. Arráncate. Es del diamante negro, es de el mismísimo Bobby Palazuelos, el azote de las nenas, el príncipe de los mirreyes, porque el rey de los mirreyes es Peña Nieto. Y otro amigo de Luis Mi. Otror amigo del sol, ¿no? Este hombre del bronceado permanente que le dan tantas asoleadas ahí en su yate y que no desaprovecha ningún momento para presumir su conocimiento jurídico, para presumir sus millones de dólares, para presumir sus automóviles Ferrari, para presumir su relación que tuvo con el poder durante muchos años, relaciones que caen y rayan o rayaron en el abuso. Ahora este carnal busca la gobernatura del estado de Quintana Roo, donde tiene muchos negocios allá, tiene según él no sé cuántos hoteles y que y ahora quiere ser gobernador de ese estado, sin embargo, tu pasado te persigue, ¿no? Así es. El pasado lo persigue a uno y todas esas declaraciones mamaseándose de Roberto Palazuelos le van a jugar en contra, él está todavía en un segundo lugar muy lejano de la primer, de la primer de la que encabeza las listas que es una ciudadana que es de morena pero además que trae un problema también de credibilidad pero vean, este es el que quiere ser gobernador del estado de Quintana Roo. Yo traía una 380 con una aportación de la Secretaría de la Defensa que es el calibre que puedes portar, traía un teniente del ejército con una 9 milímetros de su exclusivo y traía un amigo mío colombiano mafiosón con otra 9 que esté más chueca que él, güey, ¿no? Y entonces llegamos y se arma el show y la madre y cuando estamos tocando abren la puerta y nos tiran dos madrazos al aire y nos encañonan con una pinche pistolita 22 un gordote, güey. Y puta, pues yo con mi conocimiento jurídico dije, este güey ya le jaló, trae pólvora, si me lo chingo, es legítima, defensa. Y pues de repente veo que se estaba agarrando con el de la puerta y la chingada, se armó una puta balacera, Jordi, matamos a dos cabrones. ¿Cómo crees? Matamos a dos cabrones. ¿Tú mataste a uno? Todos, ahí fue todo mundo les dio a todos, o sea, es tener un güey en la en la mitad la cae echando aguas cuando vio que todo el mundo sacó cuete. Porque además todos la traíamos con bala arriba como se debe traer un arma. O sea, si tú traes un arma en el momento en que te caen, quieres hacer esto, te matan a ti y a tu familia. Pero si tú traes un arma cortada con el pinche seguro, bye, güey. Es como dice el dicho, si la sacas es por usarla, si no, ni la saques. Entonces se armó una pinche balacera de su chingada madre, güey. Hasta el gordo colombiano le jaló, el teniente y yo, o ya ni supimos que quiera. Pues aquí está el Bobby. Bueno, tenemos ya aquí al doctor Eduardo Calixto que se aventó ahorita un pedacito. Estaba yo bien contento, no había visto este video. Doctor. Sí. Yo creo que más que un debate presidencial, más que debate entre candidatos para cualquier puesto de elección popular, lo que debería de existir es un examen psicométrico, público, de esta bola de cabrones que con tal ligereza hablan de los abusos que han cometido y ahora quieren cargos públicos. Porque doctor, yo ya he aprendido después de 30 años de dedicarme a análisis político, a campañas, diseño de campañas, que los candidatos hacen campaña y los administradores públicos administran y los que gobiernan, gobiernan, desde lo que son, desde sus odios, desde sus inseguridades, desde, desde, fundamentalmente desde casi todo lo malo. Entonces, en lugar de un debate debería de haber un análisis psicométrico público de esta bola de infelices que luego nos sale muy caro mantener y tener en el poder en aras de la democracia. Pero bueno, mi querido doctor Eduardo Calixto. Yo te pediría, señor Cerezo, que no te enojes, que, que lo tomes con calma porque en lo general si hiciéramos un análisis de la cantidad de gobernantes que han tenido trastornos de la personalidad y qué tipo de medicamentos toman, nos sorprenderíamos y estaríamos llegando a una conclusión de esperamos a alguien con adecuada salud mental, bueno, ya defíneme que es adecuada y después pues esperaríamos que el que menos trastornos tenga fuera el presidente, pero nos damos cuenta con esto, perdona, yo estoy divertido porque este tipo, el diamante negro es famoso por todas sus extravagancias, pero es un mitómano, o sea, realmente tendríamos que creerle ni siquiera al 10% lo que dice y por otro lado pues lo que sugiere es que pues el pez por su boca muere y te tengo que decir algo y les tengo que indicar algo también, el poder cambia al ser humano, cambia al cerebro, entonces lo que estamos viendo es que se va a potenciar y lo que acabas de decir es precisamente que hay que tener mucho cuidado porque un gobernante pues incrementa su doble moral, él cree que no se equivoca, justifica sus errores y nos pasa la factura a todos y yo no encuentro ningún país que tú me digas, salvo algunos con contadas excepciones, en América estoy hablando no estoy hablando de Europa que digas qué buen presidente y qué buena digamos administración tú todos tienen algo independientemente de si estamos en nuestro país o en algún otro de Sudamérica así que querido amigo hoy nos damos cuenta hasta dónde llega esto perdón si este hombre llega a gobernar que nos espera si tenemos a un futbolista como gobernador si tenemos a personajes que han pasado por la farándula y que están ostentando un poder público pues realmente eso no solamente habla mal de ellos sino también de nosotros como sociedad por supuesto por supuesto esa luz mental nosotros tenemos para haber puesto a alguien y esperar que eso es lo terrible que hagan las cosas bien cuando cuando sabemos que de los antecedentes son capaces doctor pero es que bueno tú que eres un experto en todo esto desde la impostura de la voz yo no sé porque hay gente hay gente que habla así como para adentro que no sé qué pero o sea no es fresa sino es algo más allá es como habla de una bueno a mí me da la impresión de una terrible inseguridad del cuate pero independientemente de eso doctor esto a lo mejor se puede ligar un poquito con el tema que hoy nos compete que es como el cerebro tiene relación con las enfermedades con cuáles tiene con cuáles no tiene pero además porque es muy notorio que yo conozco un amigo que a lo mejor ustedes no conocen pero estas últimas semanas le ha ido muy mal en su trabajo él se dedica a ser presidente de un país y en estas últimas semanas le ha ido un poquito mal ¿no? han sacado le han ventilado hay muchas cosas ha perdido el control de la agenda desde hace un tiempo pero eso ha ido de la mano con un deterioro notable en su estado de salud ya tuvo dos urgencias médicas en el último en el último en los últimos 20 días medio graves ¿no? entonces ¿cómo puede ser que lo que tú sientes tu cerebro lo 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 somatiza ¿qué es lo que pasa doctor? bueno aquí es todo un tema y tengo que decir que pues hasta esto influye la flora bacteriana de nuestro de nuestro intestino influye la actividad cardiovascular y los cambios hormonales que se dan y es muy claro que también influye mucho el tipo de enfermedades crónico-degenerativas que tenemos lo elaboro en términos rápidos para que no se nos vayan a aburrir y se vayan a salir todos nuestros amigos que están conectados en este momento con nosotros mire cuando uno está enojado cuando uno percibe algo que no nos gusta ¿sí? desde la interpretación de que no me gusta cómo me ves desde cómo me estás crepando hasta lo que estoy leyendo porque no me gusta ¿sí? eso genera una respuesta adrenérgica que nos está preparando para la lucha y la huida eso todo mundo lo tiene entonces tú te enojas y tú no estás tranquilo ya a partir de ese momento tienes un incremento en la actividad de liberación de adrenalina que te está generando un incremento en la frecuencia cardíaca y de la actividad y del metabolismo cerebral ¿por qué he dicho toda esta situación? en términos generales todos tenemos una ganancia secundaria del enojo que hacemos o sea yo no me enojo contigo nada más porque pues no estoy de acuerdo evidentemente si tú fueras mi jefe ¿no? o si tú fueras el presidente de la república pues yo le mido dos veces el nivel de que de lo que te voy a decir porque también el cerebro toma la jerarquía muy importante en la evaluación que vamos haciendo por lo tanto la respuesta de energía que tenemos genera frecuencia cardíaca elevada y eso ya cambió la presión arterial uno dos empezamos a activar un nervio maravilloso que se llama nervio vago que empieza a cambiar la actividad intestinal y de esta actividad intestinal empieza a modificar la activación de ciertas bacterias en nuestro en nuestro intestino tenemos aproximadamente mil tipos de bacterias y tenemos un equilibrio entre las bacterias que son buenas y las que no serían tan buenas de otra manera nos moriríamos estamos infectados de bacterias digo tenemos una gran cantidad de bacterias en el intestino ¿para qué sirven? pues sirven para en la digestión cambiar algunos aminoácidos en sustratos que el cerebro va a utilizar como neurotransmisores entonces si uno se pregunta ¿cuál es la fuente de los sustratos que mi cerebro utiliza para hacer neurotransmisores? vienen del intestino y uno dice ah claro pues es que te los comes no si no hubiera flora bacteriana no veríamos ese proceso trans de lo que comemos a lo que se transforma ¿sí? para que al cerebro llegue y diga ese me gusta para producir dopamina serotonina dopamina estos neurotransmisores no entran por sí solos por la sangre al cerebro entran por transmisor por sustratos que se van a hacer en el cerebro de lo que hace la flora bacteriana entonces nada más dense cuenta cuando tenemos un problema y discutimos uno de los principales factores es cómo cambia nuestra motilidad intestinal y hay personas que se inflaman o esto llega a colitis nerviosas que les dicen es que ya tengo inflamado el intestino mira de tantos corajes que me haces pasar de que no me entiendes y de que me estás discute y discute bueno este es el principio empieza a cambiar la flora bacteriana dos la gran mayoría de nosotros no nos damos cuenta que ser diabético que ser hipertenso también puede influir negativamente con la flora y con el cerebro y lo digo abiertamente resulta que nada más para que vean cómo ya se puede conectar todo hoy de una manera más dinámica el primer impacto que tenemos de llevar un estrés constante es que nos disminuye la capacidad de memoria y memoria a corto plazo te voy a describir a el grave problema de una persona que está en constante estrés y te empieza a repetir o a preguntar lo mismo varias veces tú volteas y dices bueno es que eso ya lo dijimos bueno es que eso ya lo arreglamos o incluso que se te empiecen a perder cosas que tú decías a ver comúnmente tú dabas esos adjetivos tú lograbas un fraseo muchísimo más extenso y dices bueno es que estoy cansado fíjense nada más en esto entras a un centro comercial y se te olvida el coche en donde lo dejaste vas a una parte de la casa y dices caray ¿a qué venía? y entonces esto es uno de los principales factores de determinar cómo el estrés empieza a cambiar y modificar muchos de estos eventos hacia dónde va este proceso cuando el nervio vago el décimo paracenal cambia la formación y la actividad de esta flora bacteriana y estos estas bacterias no sintetizan los neurotransmisores el efecto del estrés a largo plazo es que nos quita los neurotransmisores que tendríamos que usar para la memoria y el aprendizaje y mantener atención luego entonces hoy sabemos de una manera muy particular que aquellos diabéticos que están en estrés que aquellos diabéticos que no se cuidan que hacen atracones de comida la disminución del factor de insulina genera que en el cerebro se produzcan más proteínas que se van a juntar y terminan matando neuronas es el principio del Alzheimer como el hecho de que yo no coma adecuadamente y entonces me disminuye la dopamina es el inicio del Parkinson y como estos factores del intestino para arriba no solamente se van por el vago porque el vago va para abajo y también va para arriba sino también cómo modulamos el intestino a el sistema inmunológico y aquí es en donde completamos ya todo esto estar enfermos nos cambia el estado de ánimo yo no conozco a nadie que tenga COVID y esté contento o que tenga fiebre y esté saltando de gusto no inmediatamente nos damos un bajón y ahorita para que me preguntes en todos estos términos el sistema inmunológico determina algo muy importante cómo nos vamos a adaptar en las siguientes horas a una enfermedad el sistema inmunológico automáticamente cuando empieza a producir una proteína que se llama interleucina 1 e interleucina 6 le para al cerebro le para que su actividad y le dice te tranquilizas te calmas te vas a dormir duermes más te cansas más y por otro lado te debes de sentir más incómodo es decir me siento hasta enojado o triste por toda esta situación en esta congruencia la gran mayoría de nosotros no nos damos cuenta que todo es un proceso que en la medida que lo mantengamos que siga yo estresado que me siga molestando algo que no me sepa adaptar va a generar un problema muy serio en cuestión de 48 72 horas es cuestión de que termines y te corten y empiezas a enfermarte o se te inflama el intestino es un problema de que pues es que no depositaron y dices bueno sí o sea pero te van a depositar un día ah pues es que ya me corrieron ah es que se murió mi mamá es que todos esos problemas de alguna manera los entendemos como especie como adultos pero no nos sabemos adaptar tenemos todo un procesamiento de que queremos dar una solución de acuerdo a lo que yo quiero y no me adapto el problema es ese entonces dicho todo este proceso una persona que no aprende que está acostumbrada a hacer lo que quiere que continúa generando toda una distorsión de su realidad termina con estos procesos nada más te la voy a aclarar tu amigo que tiene mucho poder y que todos los días está atrás de un micrófono cada vez está sumando está perdiendo límites y está generando mucho encono con diversos digamos puntos de la población suscribiendo que lo hace porque es una persona con mucho poder pero que lo hace justificadamente sin darnos cuenta que cada vez nos está polarizando que cada vez está generando un problema pero aquí el punto esencial como te lo dije eso el poder cambia el cerebro pero en términos generales no me cabe la menor duda que tiene isquemia en su corazón la coronaria ya no está aguantando le hicieron un cateterismo que a bien a cuentas pues le abrieron la coronaria y vuelven tener esa posibilidad de volver a reperfundir su corazón pero nos queda muy claro que tiene que estar tomando medicamentos que están modificando a su vez la llegada de sangre al cerebro todos estos medicamentos cardio selectivos y también vasculares que disminuyen la coagulabilidad de la sangre que cambian la frecuencia cardíaca que disminuyen la presión arterial influyen directamente en la manera como memorizas nada más basta recordar que hay un medicamento que paradójicamente o yo diría eufemísticamente se llama amlodipino que es un bloqueador de canales de calcio y disminuye así escucha a mí me cuesta mucho trabajo recetarlo pero cuando lo receto tengo que explicar que no es por nadie así se llama desde hace 40 años ¿cómo se llama el amlodipino el amlodipino amlodipino que es de la familia de la nifedipina bloquea canales de calcio y disminuye la presión arterial con este factor nada más con ese amlodipino disminuye la memoria este es uno de los principales factores que farmacológicamente de manera secundaria las personas que lo toman la memoria se viene para abajo entonces dime ¿cómo vas a discutir con alguien cuyos aspectos memorísticos están muy bajos y nada más por llegar a esos niveles de ostentación del poder es normal independientemente de este le pasó al pasado y al antepasado y así todos el nivel de estrés es apabullante nosotros no sabemos ni siquiera el 5% de toda la información que ellos tienen y de la proyección que ellos hacen y que entre comillas los asesores tratan de de normar o disminuir la atención bueno esta pandemia el manejo de la economía pues está influyendo directamente ya nada más para rematar mi plática tengo que decir que hoy apareció un nuevo elemento que es hacer un enemigo en común no nos vamos a ir contra Estados Unidos ¿verdad? ¿por qué? porque así nos van a tratar y estamos aquí a la vuelta pero con quién sí podemos que históricamente él tiene un conflicto Coliner pero además él no reconoce que tiene un familiar español que el obrador viene de España el López no pero el obrador sí su abuelo y entonces entramos a una discusión increíble y que esperamos como todos los mexicanos nos vamos a sentir ofendidos por lo que digan los españoles fíjate todavía no dice nada el gobierno español pero sí la prensa y creo que va a venir en función de eso ¿y qué? nos vamos a unir y vamos a tratar de defender cuando cuando decimos no había necesidad de llegar a ese punto es como si yo voy le tiro la basura a mi vecino y luego le reclamo que por qué no me saluda ¿no? mi vecino voltea y me dice vecino tú no llevas una política del buen del buen del buen vecino pero entonces como me ofendo toda mi familia ¿sí? va a salir ya enojada con el vecino claro y esto va a generar y esto es el manual de la política ¿sí? que tienen todos los países por lo tanto yo diría hay que ver con salud mental esta situación no te enganches son fenómenos transitorios y lo diría más de una buena manera queridos amigos incorregibles le hemos dado demasiada importancia a muchas circunstancias que no depende de nosotros o sea no te enojes no lo veas personal desafortunadamente hagas lo que hagas va a seguir sucediendo entonces no te claves no te enganches y si te clavas si te enganchas por favor no te violentes que esta sería específicamente toda una relación porque vas a terminar con gastritis con colitis y que esto aunque no lo creas te puede traer problemas en los siguientes cuatro o cinco años doctor que interesante todo esto porque uno evalúa a los gobernantes a la gente en el poder que uno se lo otorga a través del voto que así es la democracia que no siempre funciona pero bueno o no funciona de la forma óptima en el mundo evaluándolos en el mundo del deber ser sin embargo esa parte del ser es decir de evaluar a la persona por lo que es por lo que piensa por cómo siente eso lo dejamos de lado y desafortunadamente los que gobiernan gobiernan desde ahí desde sus inseguridades desde su violencia desde habrá unos que gobiernen desde 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 la parte más positiva de su ser ¿no? de la compasión de la solidaridad pero son muy pocos doctor como dices el poder de repente cambia y ahora doctor yo te quisiera preguntar algo este que sale un poquito de este tema ya nos aclaraste que los estados alterados del cerebro el estrés provoca cambios inmediatamente principalmente en el en el sistema este digestivo ¿no? hace una alteración de bacterias y eso puede provocar otras cosas ¿no? pero ¿qué pasa con la gente que aquí los incorregibles vamos a a dejar claro que que por ejemplo no estamos en contra de todo lo que dice este morena o el gobierno no aquí 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 estamos tratamos de ejercer este una opinión muy objetiva de lo que puede hacer pero pero de repente hay gente que inmediatamente como bien lo decías tú se ha polarizado tanto que no no es capaz de escuchar nada más alguna posición distinta porque inmediatamente no es que perdiste tus privilegios es que eres este facho es que eres fifí es que güey no estoy o sea no nada más te estoy diciendo que evalúes los hechos y este hay un hay muchos libros acerca de eso yo creo que uno de los estudiosos más importantes en este tema es George Lackoff que que es este como tú tú lo debes de conocer es un cuate de de corte demócrata este que que ha que ha tratado de influenciar el el neuro lenguaje de la política no entonces este de repente que pasa en el cerebro de esta de de las personas que no tienen la intención la capacidad o la disposición para oír otra opinión analizarla y poder modificar la suya que que pasa en el cerebro porque porque nos enganchamos tanto con esto mira primero un sistema de creencias que ya lo dijeron varios varios científicos empezó Einstein y luego ya lo fue este modificando Eric Andel que dice es más fácil cambiar la expresión de un gen que la opinión de alguien que es terco y mira que para cambiar la expresión de un gen necesitas realmente cosas pero posible no es pero en términos generales ve la importancia que se que se da cuando una persona no quiere cambiar uno porque no se da cuenta dos porque no tiene conocimiento tres porque no quiere pero aquí el punto esencial es que estas personas estos personajes que dicen me muero con la mía son bajos niveles de oxitocina los cerebros de una persona que no la ha tenido fácil que fue violentado que fue abandonado que entre los siete y catorce años su vida independientemente de donde haya sido ha sido complicada o sea que no la tuvo fácil de adultos les cuesta mucho trabajo expresar el entendimiento la empatía y el procesamiento de decir puede ser que tengas razón mira ya con ese con ese factor avanzamos demasiado si yo te digo sabes que Roberto mira no estoy de acuerdo contigo pero puede ser que tengas razón con eso te ahorras tantas cosas que desafortunadamente en los políticos y los asesores creen que eso es perder liderazgo si tuviéramos unos dirigentes que dijeran me he equivocado que yo he cometido errores pero estoy dispuesto a enmendarlos y solidarizarme con la gran mayoría de ustedes cambia totalmente la percepción no da cabida a que se le ataque incluso se le entiende y le generamos ¿qué? empatía el grave problema en el cerebro de estos individuos es que cuesta mucho trabajo cambiarlos porque es tan baja su nivel de liberación de oxitocina que no empatan y siempre van a haber enemigos en las personas que no creen en ellos o que ellos detectan que no está bien pero además tenemos personalidades histriónicas que esto todavía empeora el asunto o sea un histriónico con bajo nivel de oxitocina olvídate ya no estamos en la misma situación y todavía peor hay quienes son histriónicos y limítrofes estos individuos de la enfermedad limítrofe que a ver si les son a conocer a la historia son individuos que te dicen es que tú me vas a dejar tú me vas a abandonar es que no puedo estar contigo porque siento que no te voy a dar el ancho y porque y cuando la otra persona dice ok entonces ya no estamos juntos fíjate o sea está buscando que él o ella le diga bueno pues entonces hasta aquí le paramos ¿no? ¿ya ves? y entonces empieza a sufrir y el otro tiene que o sea tiene que responder así no no te preocupes mira si te quiero oye pero entonces revocamos nuestra relación no mi rey ¿cómo crees? si yo te quiero ¿por qué quieres irte? por eso dije que era media conocida la historia con relaciones que digo es que me voy a tirar al río ¿no? y todos así de no no te tires no si me voy a tirar y ya cuando se va a tirar voltea y dice ya vieron cómo se va a tirar y todos así de no no si te queremos vente para acá esas historias es un trastorno de la personalidad el trastorno limítrofe o borderline que son increíblemente competitivos increíblemente seductores que amasan muchísimo o sea que tú los ves y dices este cuate es el presidente de la compañía o es el CEO o sea es el cerebro y lo admiras pero la parte íntima son extraordinariamente tóxicos terribles arbitrarios y eso cuando la pareja voltea y dice bueno es que no lo conoces o sea y todos hablan no es que tu marido es increíble oye es que tu esposa es maravillosa y dices bueno este no puedo hablar mal de ella verdad pero cuando tú cuando tú le metes a un trastorno de la personalidad una disminución de oxitocina ya la situación empeora pero y aquí lo voy a decir cuando hay personajes que se benefician de esa posición es cuando entonces esto se hace crónico y no lo dejan ver situaciones que eso es lo que yo vería en esta circunstancia que solamente le dan una lectura de las cosas no ve todo el panorama porque el asesor le dice eso no lo vea porque pues no vale la pena ahorita cuando cuando el análisis si valdría la pena y con toda esta historia esto esto está inmerso en toda la política latinoamericana amén del control norteamericano de muchos de los procesos alrededor que hay pero lo que quiero decir es tener un político que no libera oxitocina ya es un problema pero además si tiene un trastorno de la personalidad ya se triplica se cuadriplica y los impactos sociales son terribles y si todavía le sumamos que entre más poder tienen se echan a perder en términos generales más fácil pues entonces tenemos presidentes con doble moral que no se dejan influenciar que no aceptan sus errores pero que siguen imponiendo y se siguen creyendo sus historias como ciertas no estoy hablando de este estoy hablando de todos bueno incluyéndolo de Peña Nieto desafortunadamente de Fox que este también hizo toda una serie increíble de Calderón etcétera 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 Argentina que horror que horror si y dices bueno es cuestión de analizar y de nuevo quienes también permitimos esto que salud mental por momentos tenemos y en México tenemos que tener o un temblor o un huracán o una catástrofe para que entonces todos nos pongamos la misma playera y vayamos a mover piedras y nos solidaricemos es una historia terrible nos hemos mostrado históricamente que si podemos ver hacia una misma dirección pero que hoy por hoy al estar polarizados es uno de nuestros grandes deficiencias y principales problemas que no se van a solucionar en este sexenio ni en el que viene eso desafortunadamente nos los ha dicho la neurociencia y la historia mi querido mi querido Roberto si doctor híjole me acabas de dejar pero verdaderamente sorprendido porque efectivamente o sea yo siempre de un tiempo para acá lo he razonado así que hay que evaluarlos en el mundo en el que ellos viven en el que su cabeza funciona para ver si van a funcionar o no van a funcionar como líderes de gobierno y permíteme te mandan muchos saludos toda la pandilla incorregible mi querido doctor pero Fai pregunta doctor ¿qué opinión tienes de los prebióticos y los probióticos esto yo creo que relacionado al tema del trastorno de la fauna intestinal y preguntaba también si es posible cambiar la permeabilidad del intestino de forma rápida que hermosas preguntas primero prebióticos son fundamentales porque lo que comen las bacterias son probióticos y aquí tenemos cinco bacterias cinco grupos de bacterias que son fundamentales pero que después de ya más o menos de los 17 18 años esa flora bacteriana es fabulosa uno son necesarios son fundamentales entre mejores prebióticos es decir aminoácidos sustancias ácidos grasos cortos funciona mejor ¿qué es lo que hace que la permeabilidad cambie una infección? entonces es muy importante ver en dónde está el foco infeccioso y la otra el uso de antibióticos por momentos digo tengo un problema no sé en alguna parte de mi cuerpo el pulmón o en el pie y empiezo a tomar antibióticos y esto tarde o temprano le va a afectar a mi flora intestinal y esto cambia la fluidez del intestino hoy sabemos que hay una una proteína se llama lipopolisacárido ya saben los químicos le ponen nombres rembombantes son los que tienen las bacterias y esos lipopolisacáridos pueden ir por la sangre y generan procesos inflamatorios en el cerebro cuando el problema está en el intestino entonces ¿qué tenemos que hacer? corta el proceso de liberación que está en el intestino y entonces ¿qué hacemos? uno paradójicamente es moverte más hacer ejercicio dos cuidarte más comer mejor en horarios establecidos y tres no exigirle a tu intestino algo que no que no pueda como que si tú le empiezas a dar no sé comidas de demasiado o sea que tengan demasiados condimentos esto no le va bien al intestino entonces tenemos que cuidar mucho esos aspectos y finalmente sí reconocer que es muy importante ver nuestro nuestra frecuencia de evacuaciones no es lo mismo evacuar una o dos veces al día que dices que padre ¿no? a evacuar siete veces o evacuar una vez pero a la semana y entonces decimos ten cuidado porque entonces tu flora intestinal sí está afectándose así que ¿qué estamos evacuando? ¿cómo lo estamos haciendo? ¿qué estamos comiendo? de la calidad de lo que estamos comiendo cuidarse mucho Roberto viene el 14 de febrero y este 14 de febrero todos les decimos a alguien ay te quiero eres el amor de mi vida pero no comes bien no descansas no te cuidas perdón antes de llegar ese 14 de febrero yo te diría cuídate más come mejor cuida tu flora que esa es parte esencial de una patita de una silla de cuatro patitas que el cerebro está sostenido por favor hay que cuidar mucho nuestra flora bacteriana y por supuesto toda esta integración que está alrededor además doctor qué importante lo que dices y que la gente no se automedique con los antibióticos porque si de por sí los puedes conseguir con receta únicamente que tenga mucho cuidado porque no todos los antibióticos sirven para lo mismo ¿es correcto doctor? totalmente y hay antibióticos más poderosos que otros y no te cuento la desgarradora fracción de que después de que terminamos el tratamiento tú dices oye pero ¿por qué ahora me siento mal de esto? o ¿por qué no me pude adaptar a este problema? y tú dices bueno pues es que estabas enfermo hoy tiene todo relación y queda muy claro que si hay que cuidarnos muchísimo me querido Roberto hay que tener muy en cuenta hay que comer bien o sea no comamos siempre lo mismo ¿puedo decir marcas? claro doctor no hombre claro no te comas siempre la maruchada o sea perdona yo no estoy en contra de nada oye no te tomas siempre la coca cola no 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 fíjense yo nada más lo que digo es muchachos comamos diversificamos nuestra comida comamos de todo pero cuidemos el abuso de la cantidad de las cosas porque alguien me dice doctor es que como muchos carbohidratos yo te diría a qué le llamas muchos carbohidratos y si realmente los comes ¿por qué los comes? y nos damos cuenta que las personas en realidad es nuestra fuente de sentirnos mejor comer más carbohidratos liberas más dopamina y si has una adicción y entonces decimos ya viste te estás comiendo tu ansiedad tu angustia y tu enojo mejor pues cómete una fruta o mejor vamos a hacer un poquito más de ejercicio o mejor analiza y quiereslo más quírete más e identifica cuáles son los factores que te están llevando a esa parte yo abiertamente les digo ¿quién soy yo para dar consejos? ¿no? simplemente es quieras un poco más dese cuenta que está comiendo y por supuesto cuidar mucho esos detalles implican una mejor salud mental doctor desde Colombia nos preguntan también ¿cuándo son trastornos y cuándo son síndromes? mira un síndrome es un conjunto de signos y síntomas ¿sí? signo es lo que yo puedo medir síntoma es lo que yo debo de creer por ejemplo dolor es un síntoma no sé si si lo tiene pero si la fiebre si la puedo medir y ese es un signo el conjunto de signos síntomas generan un proceso sindromático que es el primer acercamiento pero ya cuando es un trastorno entonces es confirmado a través de una evaluación de diferentes escalas por lo tanto ya cuando hablo de un trastorno es un síndrome ya bien identificado por lo tanto cuando yo hago un diagnóstico primero lo hago sindromático y luego ya lo hago ¿qué? como un trastorno ya específico ya generarlo con una clasificación por lo tanto los médicos primero hablamos de diagnósticos sindromáticos y después de trastornos de la personalidad el trastorno de la personalidad es una manera de clasificar algo pero debemos reconocer que una depresión no es una son depresiones ok y que el síndrome por ejemplo estas neurosis tremendas es neurosis o sea son varios tipos de neurosis y que hay trastornos del afecto que hay personas que sienten tristes y hay otras que sienten sumamente obsesionadas con un problema y hacen fobias por lo tanto todo esto es una clasificación cuando yo digo un trastorno ya es una clasificación cuando yo diga es un síndrome es del primer acercamiento ok ok es para diagnosticar la sintomatología doctor pues ya se fue ya se fue la hora del programa este muchísimas gracias por haber estado aquí con nos con toda tu pandilla incorregible y este nos veremos la la el próximo miércoles estimado doctor quien es quien es tu favorito para el Super Bowl Rams o Bengals me gustan más los Rams eres del del equipo de Betty también es de los Rams doctor muchísimas gracias muchísimas gracias gracias amigos incorregibles sí dígame te quiero pedir un favor quiero darle unas palabras muy especiales a Faisuli hasta Colombia porque el lunes va a ser su cumpleaños y decirle es correcto decirle abiertamente que la queremos la respetamos pero sobre todo una persona muy importante para mi vida muchas gracias Faisuli ahí está el mensaje está dado le enviamos una calurosísísísísima felicitación un gran abrazo un agradecimiento perene porque siempre está al pendiente del del programa y este y doctor muchísimas gracias a ti y este el programa del del día de hoy se lo dedicamos a Chelsea este hija mía te vamos a extrañar mucho y gracias nos vemos el viernes hasta luego incorregibles gracias